A pesar de que sabía que me engañabas Yo sufría en el silencio y me callaba Hasta que por fin mis ojos ya lo vieron Lo que pensaba de ti lo estaba viendo Abrazada tú con otro y besándolo Y te dije estas palabras con mucho dolor Yo sufría en el silencio y en mi soledad Y esperando que tu día fueses a cambiar Embucer, me engañabas con tus besos Traicionera, apagando tú con otros bandolera Tú mi dueña, tú mi musa faraona Traicionera, me engañabas con tus besos Se pusterá Fuiste mi reina pero con falsa color Desnudé tu corazón y era despierta Tú no me dices que me quieres Y en mentir Disfrazabas el cariño con una sonrisa Yo sufría en el silencio y en mi soledad Esperando que un día fueras a cambiar Anda, levanta tus ojos y mírame y a la cara Ahora que estoy enojado, ahora te canto la caña Anda, levanta tus ojos y mírame y a la cara Ahora que estoy enojado, ahora te canto la caña Embucer, me engañabas con tus besos Traicionera, apagando tú con otros bandolera Tú mi dueña, tú mi musa faraona Traicionera, me engañabas con tus besos Se pusterá Fuiste mi reina pero con falsa color Desnudé tu corazón y era despierta Si tú te crees que con ella va y todo bien Están muy equivocados por reinar Anda pa'lante y despierta ya de una vez Dices a mi sí que tienes que ser Si te deprime, mira pa'lante Cuida con ella, te enganchará Bajo también tus expectativas Hoy tú con ellas te quedarás Embucer, me engañabas con tus besos Traicionera, apagando tú con otros bandolera Tú mi dueña, tú mi musa faraona Traicionera, traicionera, traicionera Traicionera, me engañabas con tus besos Se pusterá Justo mi reina pero con falsa color Tenudé tu corazón, llena de piedra Llena de piedra Llena de piedra Tu corazón, 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 llena de piedra